Horacio Antonio Mendoza, candidato a diputado local por el Distrito 15, con cabecera en Santa Cruz, Jogotlán, propone combatir la inseguridad, impulsar leyes en materia de salud pública e implementar políticas para incentivar el deporte en los jóvenes. El candidato de la coalición por Oaxaca al frente explicó que a lo largo de sus recorridos que ha emprendido por la municipalidad ha encontrado muchas inconformidades, sobre todo en materia de inseguridad y de salud, factores los cuales han golpeado a las familias de estas colonias y han sido olvidadas por los gobernantes. Iniciamos la campaña en el Distrito 15 que abarca el municipio que es la cabecera distrital Santa Cruz, Jogotlán, de ahí San Raimundo, Jalpan, Cuilapan de Guerrero, la Villa de Sachila y San Antonio de la Cal. Los sectores, estos municipios y el sentir de las ciudadanías que son municipios conurbados, son municipios que han crecido poblacionalmente y que se encuentran alrededor de la ciudad. ¿Y cuáles son las demandas sociales? En primer momento, el que desde el Congreso del Estado estemos preocupados para legislar en el tema de derechos humanos, que se legisle en el tema de seguridad pública, que hoy Oaxaca empieza a generarse un efecto de inseguridad, que se legisle en el tema de la educación, que es prioritario para el tema de Oaxaca, que se legisle en el tema de salud pública. Son de los temas más recurrentes, el tema del apoyo a los deportistas, que también hay un abandono por parte de este gobierno y que tenemos que, desde el Congreso, obligar a las instituciones, al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales a que implementen políticas públicas dirigidas al tema del deporte, que eso nos lleva a que seamos sanos y tengamos mejores condiciones de vida. Por ello dijo que desde el Congreso del Estado seguirá legislando a favor de la ciudadanía, en especial en el tema de los derechos humanos, los cuales muchas veces han sido lacerados por los mismos gobernantes. Por tal motivo, aseguró que desde la Cámara obligarán al gobierno a cumplir con los estatutos que la ley marca. Estamos obligados del Congreso del Estado a generar una ley que obligue al Estado a fomentar el deporte, que las instituciones estén del gobierno del Estado preparadas, no solamente las del gobierno del Estado, sino también los municipios, a aportar parte del recurso para fomentar el deporte, para que tengamos incitivos, para que nuestros jóvenes, niños se dediquen al deporte y lo que acabas de comentar muy cierto, no a la vagancia, no a los vicios del alcohol, del tabaco. Y también eso nos lleva a que en el tema de salud, pues seamos más sanos y no tengamos enfermedades. Hoy vemos que la diabetes ha crecido a nivel no solamente mundial, sino en particular en Oaxaca, el tema de la diabetes por el sobrepeso que nos trae, el no hacer ejercicio, el no obtener una alimentación que nos permita tener a nuestro cuerpo sano, nos lleva a que se reproduzca más el tema de la diabetes y es una enfermedad que trae otras enfermedades que posteriormente nos lleva a la muerte. Horacio Antonio Mendoza pidió a los habitantes de San Raimundo Jalpa, San Antonio de la Cal, Cuilapan y a la cabecera distrital de Jococotlán, el voto de confianza, para lograr el triunfo este primero de julio, con ello seguir legislando a favor de los oaxaqueños. El gobierno del estado no solamente debe de estar viendo a los ya enfermos, sino también empezar políticas públicas de prevención desde los centros educativos para no comer los alimentos chatarras y también nuestros jóvenes tengan una buena alimentación y su desarrollo sea mejor dentro de las condiciones que está obligado el estado según lo establece la constitución federal y la constitución local.